En el ambiente te ofrecí mis brazos, entre mis regazos pudiste crecer Llena de amargura, te di mi cariño, te di mi teclura, te brinda mi amor Ahora me disteña, con la fe perdida, me cierro con tu vida, así no puede ser Llena de amargura, te dejas de tus estudios, es que agradecida, lo que hice por ti Sigue pa' algún día, sin tener motivos, te vi con un amigo, hablando mal de ti Con tu gran amigo, que te enreda, de que haga, lo que hice por ti Hoy tú me traicionas con ese chiquí, sin embargo te digo lo que vas a sufrir Quiero que te marches, no coges mi cuerpo, me dejo abierta, para otro amor Que no sea bandida, malagradecida, ni que algún día se da algo por mí Llena de amargura, te di mi cariño, te di mi teclura, te brinda mi amor Ahora me disteña, con la fe perdida, me cierro con tu vida, así no puede ser Llena de amargura, te dejas de tus estudios, es que agradecida, lo que hice por ti Sigue pa' algún día, sin tener motivos, te vi con un amigo, hablando mal de ti Con tu gran amigo, que te enreda, con tu gran amigo, que te enreda, de que haga, lo que hice por ti Llena de amargura, te di mi cariño, te di mi teclura, te brinda mi amor Ahora me disteña, ahora me disteña, con la fe perdida, me hiciero antes de tu vida, así no puede ser Llena de amargura, tu santa en tus estudios, es que agradecida, lo que hice por ti Sin embargo un día, sin tener motivo, me vi con un amigo, hablando más de mí, con tu gran amigo, que te enfrenta. Delicte y haga, lo que hice a dormir. Delicte y haga, lo que hice a dormir. ¡Gracias!